¿Sí que ya tú has visto cómo está ahora mismo tu madre con esto del apagón de la luz? Escúchame, ¿te ha vuelto tu madre loca comprando cosas? ¡Vela! Ahora mismo tenemos más vela en mi casa que una candelería de un paso de palio, ¿eh? ¡Lintenda! ¡Lintenda tenemos nosotros ahora mismo para hacer un espectáculo de luces! ¡Más grande que el que lleva Alejandro Sanz en la gira de conciertos! ¡Qué bestialidad! Que yo ya se lo estoy diciendo a mi madre. ¡Amá! ¡Arrelávate, no reina! ¡Deja de comprar cosas y... ¡Que está tu madre todos los meses quejándose! ¡De lo carísima que está ahora la luz! ¡Que he cuidado las facturas! ¡Que cada vez pagamos más de luz! ¡Familia, como yo le digo a mi madre! ¡Tú sabes lo bien que te va a venir a ti esto del apagón de la luz! ¡Sí que ya! ¡El mes ese que tengamos nosotros el gran apagón! ¡Tú vas a pagar no hay menos de luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Lo que no puede ser, lo que no puede ser! ¡Que nada más parece que viene a tu casa al fin del mundo, gente! ¡La tita de atún a comprar a mi madre poca! ¡Coño! ¡En mi casa tenemos ahora mismo la tita de atún que caducan en el verano de 2025! ¡Familia, tu madre la da por comprar cosas enlatadas! ¡Piñas enlatadas! ¡Es cabeche! ¡Me lo goto en la armiva! ¡Que tú sabes lo que dura la armiva! ¡Que la armiva dura más que la serie de Mujer de Antena 3! ¡Ja, ja, ja! ¡Voteremos nosotros mi casa melocotón en la armiva pa' que empiece a darnos arca! ¡El melocotón! ¡Dice tú no! ¡A mi madre no le coge el apagón por sorpresa! ¡A mí? ¡No! ¡A mí ya no me coge por sorpresa nada! ¡A mí me cogió zona ver COVID! ¡Y a mí no me coge ya ni la dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú dices más, por Dios! ¡Qué exageración! ¡Tú no te preocupes, hijo! ¡Que no nos quedamos nosotros sin recursos en el apagón! ¡Scúchame, Ramón! ¡Has traído los papas que te he encargado! ¿Qué dice tu padre? ¡Sí! ¡Ya están en la cochera! ¡Los 234 kilos de papas, hija! ¡Ja, ja, ja! ¡Scúchame! ¡Otra cosa no, eh! ¡Pero en mi casa! ¡Sin papas no nos quedamos, eh! ¡Hombre! ¡Yo lo pienso! ¡Digo qué va a hacer esta mujer con tantísimas papas en mi casa! ¡Que dice ella tortilla de papas! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tú dices, tía, ma! ¿Tienes la cazón pero tan grande para echarle tantísimas papas a esa tortilla? ¡Carajo! Bueno, y escúchame, ¿esa es otra? ¿El tema de los huevos? 236 huevos tenemos nosotros ahora mismo en la cocina, eh. ¡236 huevos, familia! Bueno, 236 más los dos míos y los dos de mi padre son 240 huevos, gente. ¿A cuántos huevos nos cabe una tortilla al día? Digo, ma, que le echamos 20 huevos a la tortilla y aún así nos sigue sobrando huevos. ¡Por eso, 37! Pero los huevos esos los acabo yo. Y escúchame una cosa. ¡Los acaba tu madre! ¡Eso es horroroso! Que tu madre no está comprando producto para la apagón. Tu madre está comprando producto para montar ella a un supermercado. Que yo ya estoy hasta acojonado, familia. Acojonado de que no haya apagón al final, gente. A ver qué vamos a hacer nosotros en mi casa con tantísimas cosas. Que está la gente en su casa diciendo eso de, ¡ay, no, por Dios! Que no vaya a venir un apagón. Y estamos en mi casa mi padre y yo rezándola a San Judas Tadeo. ¡Patrón de lo imposible! ¿Para qué se apagó en vengación sí a España, eh? ¿Y no nos va a salir a mi padre a mi escabeche y atún por las orejas? ¡Hombre, por Dios! Y tu madre otra cosa no, pero ella es de ideas fijas, eh. Ella compraba atún. ¿Y ese atún hay en qué comérselo? ¿Y hasta que no te da de un cólico de atún que te vea tu madre llorando a tú? ¿No te dice tu madre eso de... Bueno, hijos, hasta, si no tiene más gana, no coma más. No te vas a poner malo, reír. ¡Ja, ja, ja, ja!